¡Suscríbete al canal! Continuar y concluir nuestra emisión del día de hoy Corresponde al cierre de nuestra cultura chichimeca A manera de un repaso fugaz Recordando que nos ubicamos en el periodo postclásico Y colonial fue cuando se dio su existencia Aunque la historia de estos chichimecas Se conecta con los orígenes Entonces en este territorio En la gran chichimeca En lo que se conoce desde mediados del siglo XX Como Aridoamérica Fue donde se extendió Ubicamos que desde la caída de Tenochtitlán Se dio una guerra de resistencia Denominada guerra de casta Que los mayas realizaron también en el sureste Pero también los chichimecas Llevaron a cabo Chichimecas Vimos que no nada más son los Nombre correspondiente a la cultura de los bárbaros Vimos que también hasta raíz de chim Esa fibra de tejidos Es lo que más correspondería Entonces la gente que tiene tejidos Que posee tejidos Y que el nombre correcto es Saca chichimecas Saca de zacate Como los zacatecos Y chichimecas por esta herencia Que va más allá de esta imagen icónica de salvaje Recordamos que Lo que son los chichimecas Tendrían ascendencia otomí También hay otra variante que tiene ascendencia náhuatl Y otra náhuatl Y otra correspondiente a Este pueblo que bueno Actualmente todavía tiene Ocupación Los chichimecas Onás Recordamos también Que a partir de El siglo XIII Xolotl Dirigente comandó a Otros chichimecas La correspondiente Ocupación del altiplano En el valle de México Entonces es importante Tener en cuenta Este proceso De El término chichimeca Pues va más Va más allá de esta De esta definición Cuadrada Que ha quedado trascendida Aquí está Xolotl Y también Esta alusión Hacia El nombramiento De los señores Tolteca Chichimecas No nada más En este aspecto De Discriminación ¿No? Hacia estos salvajes Esta imagen Que Pues bueno Vamos a A cambiarla ¿No? En base a lo que Nos encontramos Así que Tuvimos oportunidad De ver como En este proceso Histórico Se trascendió Este nomadismo Esta Culto al sol Y a la luna Vemos que tiene Conexión profunda Con las culturas Originarias de Anáhuac Esta es la ocupación Norte ¿No? En el estado de Durango En esta Gran Chichimeca Que tiene una conexión También Profunda Con lo que Corresponde A esta otra Denominación Cultural De los chichimecas Con estos pueblos Que los Componen Como veíamos Los cachcanes Huachachiles Huamares Vames Tecueches También los zacatecos Y También Tuvimos oportunidad ¿No? Los coras Los hueraricas Los Tarahumaras Fragil También Denominados Pero Vemos en este proceso ¿No? Que va más allá Te asciende Y no puedes aventar A todas estas culturas En un cajón ¿No? También vimos Esta Batalla de resistencia Que se dio En Xochipila Y El inicio El levantamiento De la guerra Del misto ¿No? En Lo correspondiente En Tahuantinsuyo Pues también Se dio el proceso De resistencia Y también Con la caída De Sus gobernantes Tupacamaras Del siglo XVIII Pues Busca Esta Eliminación De la De la esclavitud El respeto A los derechos Humanos De los pobladores De Tahuantinsuyo También De los negros Y criollos Que se habían encontrado Su Su matria En esta Tierra hermana De Tahuantinsuyo Y pues también Allá fue brutal Tupacamarú Pues Corrió Un destino Cruento Vimos que también En la Cuando se dio la conquista En Tenochtitlan Con un factor Determinante De Marina Malintzin Y esta Caída ¿No? Esta invasión Al darse Esta Hecatombe Continuaron Con su proceso De expansión Los españoles Buscando Alianzas Eliminando A quien Se opusiera Pero también Buscaron Tesoros Y buscaron Tierras Dieron resistencia A las mexicas Pero No sirvió Terminaron Haciendo Alianzas Y bueno Quien si dio Batalla Durante mucho Tiempo Fue Este Francisco Tenamás El primer Guerillero De América Defensor De los derechos Humanos Miguel León Portilla De Editorial Diana Tuvimos la Oportunidad De ver Los mapas Y lo correspondiente A las vestimentas Esta es Por De más Interesante Que nos muestra La vestimenta La vimos Con calma Y también La guerra Del Mish Como No nada más Francisco Tenamás Era solo Con su pueblo También Estaban Aliados Los líderes Los tlatoanis Coringa De Tlaxicoringa Petlaca Texalpa Xutecutli Tanquitla De Xuxipila Don Diego De los Zacatecos Y Francisco Tenamás Ojalá Sería Maravilloso Que tuviéramos Un libro Como el de Tenamás De cada uno De los otros Tlatoanis Y los otros Dirigentes Chichimecas Pero tristemente No No se No se ha realizado ¿No? Xuxipila Estos territorios De Nochistlán Ubicamos en esta zona ¿No? Actual estado De Jalisco Tecuila De ahí deriva El tequila Y bueno Vimos este Estos recorridos Aquí Pedro De Alvarado Encontró Su destino Profanó Genocidio Contra las culturas Originarias Y 1531 Bueno 1541 Fue cuando Al enfrentar Le cayó su caballo Encima Aquí en este Cerro Del misto O de los felinos En el felino Con esta vista Vimos estos Vestigios Arqueológicos ¿Cómo se dató Esta Esta guerra? Aquí vimos Esta Imagen Bastante Bastante Interesante Entonces Vamos a ver A continuación Este proceso Como Francisco Tenamasle Pues bueno Se entregó Diez años Después de iniciar La guerra Del misto Y Corrió El destino De correr A México Bueno Guadalajara México Veracruz Habana Cuba Islas Canarias Cádiz Recorrer Guadalquivir Hasta llegar A Sevilla Y de allí A Valladolid Y enfrentar La ley Y ganó Sus juicios Él Se defendió Aunque No se sapó Nunca más Que fue de él Llegó a estas tierras De Valladolid Y ahora Recuerdo Que nos queda De este Héroe de Anagua Que es Este monumento Hay dos Y también Vimos A Basolo Guanajuato Como trascendió Esta imagen De las momias Esta imagen Del callejón Del vez Al tener Estos Estas construcciones Impresionantes Como en Plazuelas Guanajuato Con su orientación Astronómica Territorio Que fue ocupado Por los Teotihuacanos Y bueno Antiguos Vestigios También de otras Culturas También con influencias De las culturas Del Golfo Por el punto Estratégico Medular En el que se encuentra Vimos los marcadores Las maquetas Destacada La labor De los arqueólogos Y también El olvido Que hay en estos ejidos Como en la Paseo del Alto Donde las Sacualis O pirámides Están siendo Olvidadas Destruidas Algunos sitios Por las dimensiones Han sido Desguardadas Protegidas Como en este caso De Peralta Guanajuato El Durazno También recordándonos Esta ocupación Tolteca De Chico Gotitla Impresionante Poder pasar Por una Pirámide Maya San Miguel De Allende Guanajuato Con esta Construcción Asombrosa En el equinoccio Con Xolot Y este proceso Que hizo De migración Hasta el Valle De Anáhuac Recordando Que se ocupó En esta zona norte En Tenayuca Y otros recintos Huachimontones Jalisco También Con esta Construcción Forma circular Y la quemada Tuvimos Oportunidad De ver Algunas Imágenes De sitios Principales Como Altavista También Onde pasa El trópico De Cáncer El Tebul Zacatecas El Cerrito En Querétaro La pirámide De las ranas Onde contamos La historia De esta mumia Que Fue encontrada En los interiores De este recinto Y pues bueno También Esta Esta resistencia Que hizo Como la Juana De Arco Nativa Que no se sabe Su nombre También Como el caso De Jacinto Caneg Antón Cecilio Chi Y sus hazañas En estas Guerras De resistencia Así que Fue Constante Fue un periodo Bastante Cruento Mucha sangre Se derramó Pero Vamos a A ver A continuación Este Este proceso Continuando Con las imágenes Que teníamos Pendientes De la quemada Para dar paso A una vista A un repaso Por las obras Una de las obras Más Que se han Conservado Y que son Nuestro patrimonio Y que Sobrevieron A A este baño De sangre Este Baño De olvido Pero que han Sido Destacadas Han sido Valoradas En épocas Recientes Son motivo Ahora de saqueo Y por lo mismo Es Patrimonio Que debemos Debemos Conservar Debemos Mantener Debemos Conocer Y esta es la Intención De esta De esta sesión Así que Pues vamos a hacer Este Este recorrido Por nuestra Zona arqueológica Nuestro Sitio De la quemada Para dar Un recorrido También por las Culturas Por el Museo Nacional De Antropología Con estas culturas Del norte También así Llamadas Estas culturas Denominadas Culturas En el norte Culturas Culturas salvajes Pero que pues tuvimos Oportunidad De ver ¿No? Cómo Cómo Trasciende Este Este concepto Así que Vámonos Vámonos De lleno Con estas Imágenes Que espero Que sean De su De su Agrado Vamos a Sumergirnos En este En este Mundo Vámonos De lleno Realicemos Un viaje Hacia Nuestras culturas Chichimecas En la Siguiente Imagen Vemos Esta Alusión A Estas Culturas Chichimecas Aquí podemos Ver Los tejidos Que han Sobrevivido ¿No? Al Paso Del tiempo Que han También De obra De manera Prácticamente Milagrosa Ás Última De manera Gracias.